Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en Jurassic World Evolution, creando nuestro parque jurásico. Y nada, de momento tenemos hecha la gran esplanada esta de los Brachiosaurus y los Parasaurolophus, que aquí los tienes, ahí, todos haciendo amistad y buen acopio. Aquí los Brachiosaurus, según la zona a la que se vayan, están más o menos incómodos. Si se quedan aquí abajo, están cómodos en cuanto a bosque y demás. Si se van para aquí arriba, tienen menos compañía, pero no les mola el rollo. Pero bueno, como no se van a escapar, pues ahí ellos se lo administren como quieran. Y tenemos a los Triceratops por aquí, en un recinto que les viene un poco grande, la verdad. Y lo más probable es que tengamos que ampliar las dimensiones del recinto del Baryonyx. Ya le hicimos aquí una pequeña expansión. Y creo que de hecho, para no estar ya preocupado en el futuro por el tema del tamaño de este recinto y tal, lo que voy a hacer hoy es ocuparme del recinto del Baryonyx y de los Dilophosaurus. Así que vamos a empezar por lo obvio que es. Bueno, lo primero... Vamos a... Capacidad de criadero. Baryonyx se sabe que estaban planeados para el parque, pero no se sabe cuántos podía haber. Entonces yo creo que voy a meter un par de ellos, ya que pueden convivir sin mucho problema. Y Dilophosaurus sí que se sabe que habían 5. Y de hecho fue la única población que se mantuvo consistente de... Desde el lanzamiento del parque hasta el regreso del equipo de Ingen. Voy a ponerlos todos... No, voy a hacer dos de otro color. Uno del de Sabana, que no es demasiado cantoso, y el otro lo voy a poner vivaz. Que me gusta mucho ese color. Ojalá tuvieran los raptores unos patrones de color tan interesantes como el Dilophosaurus. Vamos a ir viendo el entorno. ¿Qué podemos hacer con ellos? De momento tengo hecho algo un poco... Aburrido. Vamos a limpiar primero. Vamos a ver qué podemos hacer en cuanto al terreno también. Y luego obviamente sí que la entrada va a estar repletita de árboles. Para mantener ese aspecto que tenía en el original. De momento parece que le había puesto parche de agua y tal. Pero le podemos poner un poquito de relieve, joder. Vamos a ver. Especialmente para que no tenga este contraste tan absurdo. Aquí. Y sobre todo vamos a ver... Recuerdo cuando pasamos por el parque la primera vez que pasamos con el coche y que había algún problema con alguna de las cuestas. Aquí. Y creo que esto no lo vamos a poder allanar, ¿verdad? Vamos a verlo. Este es el límite del parque. Pero fijáis en cómo en cuanto uno se va para arriba no se nota. Pero esto ya no se puede allanar. Vale. ¿Qué podemos hacer entonces? Aquí sí que me interesa, desde el recinto del tiranosaurio... Ya que esto lo vamos a ir pensando un poco... Me interesaría que esto estuviera un poco más boscoso. Pero claro, el tiranosaurio en este juego quiere más llanura. Entonces lo que podría hacer aquí es... Quitar un poco de arboleda por aquí. De manera que de frente se siga viendo muy boscoso. Que estar y como lo vemos en la película, ¿sabéis? Que de aquí de frente... Eso, que veas toda la arboleda y demás. Pero luego por detrás... Hacemos un poco más de depresión... Sin quitarle esta zona para la cuesta. Podemos deprimir un poco más el terreno. Por aquí. Y ahora... Suavizar a Sao. Aquí voy a tener que recuperar el agua, pero... Quiero hacer algo un poco más interesante también. Sobre todo porque podemos hacer una zona de bosque... ...más potentilla. Esto sí que está clarísimo de que tiene que ser un bosque espeso... ...en plan que no se vea un puto pijo. O sea, si los dilophosaurios no se ven... ...probablemente estaremos haciendo bien el trabajo. Y luego sí es cierto que el propio dilophosaurus... ...pues es un dinosaurio que en este juego... ...nos pide mucho bosque, ¿no? Pero bueno, tampoco queremos que sea aquí... ...la atracción más sosa del mundo. Sí que voy a hacerlo un poco más pantanoso, por así decirlo. Tampoco mucho. Que no parezcan tan charcos redondos hechos por el hombre, ¿sabes? Y vamos a ponerle un alimentador. A estos les voy a poner... ...uno estándar de carnívoros. Voy a poner ahí porque es eso. O sea, les he puesto un poquito de agua... ...para que tengan razón para ir y venir un poquitín. Pero tampoco me interesa que necesariamente se les vea... ...desde el safari de coches. Que es un poco irónico, pero... ...en cierto modo es... ...es lo que es. En la película, ¿qué es lo que vemos del recinto de los dilophosaurios? Pues árboles. No llegamos a ver a los putos dinosaurios ni una sola vez ahí. Un segundo. Antes de liarla aquí... ...no me quedan dinosaurios... ...en el recinto, ¿no? Y no alimentar carnívoros. Aunque hay una cabra suelta por aquí. Vamos a ir soltándolos. ¡Qué bicho, mapónico! Pues nada, vamos a dejar que se coma la cabra que hay. Total. Así limpiamos el recinto. Me gustan mucho las texturas del dilophosaurio en este juego, tío. Están muy interesantes. Allá va. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Hala! Vale. Pues nada, los demás... ...a lo suyo irán. Bueno, ahora que ya han salido dos... ...vamos a ir incubando los Baryonyx. Arriba, arriba. Aquí. Y voy a hacer uno estándar. Y voy a hacer el otro... ...creo que de pantano, la verdad. Hombre, el de bosque pluvial mola. Hay, el de pantano, ¿cuál sería? El de los colores verdes, verdes. Probablemente el de tundra. ¿Qué hace el de bosque pluvial? Voy a ver. La verdad es que no me acuerdo exactamente de cómo era. ¿Este era el verdecito? No, este es el... ...el gris. Bueno, no me parece mal. Sigue siendo morón. Y el vivaz estará saliendo, ¿no? Aquí está. Venga, sal un poco de la umbra. Que podamos verte. Joder, qué morón, tío. Me encanta, ¿eh? Chulísimo, tío. Pues nada, vamos a hacer... ...que nuestro querido amigo, el piloto... ...les meta a cada uno un tiro en la puta cabeza. Solicitud recibida. Fijando tarea adicional. Y habrá que ir preparando el recinto del Baryonyx de momento. El Baryonyx... Creo que sí que voy a extender el vallado tal y como lo... ...tal y como lo sugerí en el episodio anterior. De llevármelo a más recto. Ni siquiera me parece mal que se vea, francamente. Pero además sí podemos ver rastro del... ...del Baryonyx pasando. Que quizás sí sería una buena idea ahora que lo estoy pensando... ...dividir las áreas. Venga, vamos a... ...si vamos a hacer una separación un poco. Tampoco me parece mal que se vislumbre un poco. Ahora que lo estoy pensando. ¿Sabéis? Como que el observador astuto pueda entrever... Pero no quiero que lo que se vea sea la... ...la valla del borde del parque. Ahora que lo pienso. Ahí... Ahí me parece de puta madre. Me parece que está genial. Le damos un poquitín de... La verdad es que no. No le voy a dar... No le voy a dar mucho volumen. De hecho es posible que lo que haga sea quitarle parte del estuario este. Al fin y al cabo, pues mira. Tampoco podemos ser exactos con la geografía de la... ...de la zona. Si veo que lo que les falta es superficie y no les falta demasiada... ...pues le quito este agua y fuera. Lo que sí voy a hacer es... ...aprovechar y ponerlo todo más plantoso. Es una palabra que existe y es muy científica, ¿vale? Pues me dio el nivel de plantosidad de un área. No de vegetación. ¿Quién nos ha dicho esa palabra? Se está inventado. Eso son mentiras. En camino para recoger el activo. Máxima plantosidad es lo que queremos en esa... ...en ese recinto. De verdad se me va a quedar ahí el puto cadáver de la cabra para siempre. Vamos a ver que os palio. ¿Cuál será la siguiente exhibición que haga? Es posible que... Es posible que haga la Demetriacanthosaurus la siguiente. También tengo que pensar qué coño voy a hacer con los Galimibus. Tengo dos huecos. A lo mejor lo que hago es aprovechar uno de ellos para meter estegosaurios. En cuyo caso probablemente sería el de la derecha. Porque el estegosaurus estaba planeado en principio para el parque, pero luego nunca se ha sabido nada al respecto. Vamos, nunca apareció en los panfletos del parque. No tenía un sector determinado, digamos. Pero bueno, estaban siendo incubados en Sorna, eso está claro. Y Sorna en principio pues era el beta testing de los dinosaurios que se iban a incluir en el parque jurásico. Esa era la teoría. Bueno, luego allí se hicieron más cosas. Bueno, pero... ¿Pero eso quién? Eso no lo sabe nadie. Vamos a llevarnos todos los dilophosaurios antes de sacar los Baryonyx. Porque si no, los Baryonyx se comen a los dilophosaurios dormidos. Así que vamos a esperar a que nos duerman al último. Que está ahí escurriéndose por entre los árboles. Ahí está. ¡Hala macho! A tu nueva casa. Vamos a dejarles un segundito para que se lo lleven. Y ya está. Y aquí... Podríamos deprimir un poquito el terreno en el centro. O elevar un poquito el lateral. El asunto es, veis, que ya dándole un poquitín de variedad así, no parece ya tan artificial. ¿Sabéis a lo que me refiero? Dándole tan solo un poquito de variabilidad. Luego tú lo ves más a ras de suelo. Y queda bastante en Aissu. Ahí va. A ver si la voy a liar. Todos los dilophosaurios están en su transcurso hacia... Vale. Pues vamos a ir sacando a los Baryonyx. Dí que sí. Transporte de activo completado. ¿Qué requisito tienen de...? No tienen mucho requisito de pradera ni de bosque. De hecho piden mucho menos bosque de lo que yo pensaba. Pero creo que van a estar cómodos en el sitio. Mira, los dos son muy parecidos. No son lo más arborícola en apariencia, pero... Me gusta, me gusta la pinta que tienen. Ya desapareció el cadáver de la cabra. Hablando de lo cual, hay que ponerles un alimentador. Voy a aprovechar que acabo de ver esto para quitarles un poco de vegetación. Esto les voy a quitar un poco de vegetación, sobre todo de fondo. Porque de aquí sí que me interesa que se vea mucho arbolito. A ver si consigo... Eso es poner los árboles por ahí detrás. Para que más que nada me vayan tapando un poco del... A ver, quiero quitar este árbol en concreto, cojones. Bueno, pues nada. Se quiere poner ahí preferentemente. Ahí me parece que está guay. Quizá puedo quitar un poquito más. Ahí. O sea, lo que quiero es tapar un poco las vallas de perímetro, ¿vale? En principio. No necesito taparlas del todo porque, a ver, parque jurásico no tiene que parecer un entorno natural realmente, ¿vale? Por más que sea una especie de reserva biológica. Y a esto le voy a poner alimentador de cabra también, creo. Vale. Vamos a irlos transportando. Y veremos si sus necesidades están más o menos cubiertas. Mientras tanto, voy a aprovechar el tiempo en echarle un vistazo al sector del metriagantosaurus. Que este lo tengo casi decorado y todo. Lo que pasa es que está muy soso de relieve y tal. El problema es que no podemos hacer realmente muchos biomas distintos. Bueno, mira, este ya tiene cabra y todo, pero bueno. Tiene dos cabras, pero bueno. ¿Qué ha pasado aquí? Supongo que cuando estuve haciendo las pruebas de ver con qué geografía del parque me quedaba. Estaría metiendo alimentadores ya y tal. Aquí imagino que esta pendiente no la puedo... Sí, sí que puedo. No, 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 ya me acuerdo. No, está pendiente que aquí no la puedo reducir. Lo que puedo hacer es intentar... Darle un poco más de sabor a esta zona central. Pero tampoco creas que mucho. La verdad es que en todo caso lo que voy a hacer es elevar un poquito esta zona. Parece muchísimo, pero como lo voy a moderar ahora. Simplemente para darle... Elevar también un poquito esto de aquí. Para darle un aspecto más natural, ¿sabéis? No me desagrada. Quizá debería levantar también un poquito aquí a la izquierda. Ahí estamos. Bueno, podría funcionar. Al metriagantosaurus le pondré un alimentador normal de carne, porque no necesita más cabras en su recinto. Y aquí puse la depresión esta. Que no queda ni medio mal, la verdad. A ver, los pariones han llegado. Y tienen cumplidas sus necesidades de sobra. Están de puta madre. Genial. Vaya unos bichos, ¿eh? Hay muchos detalles en las texturas. Vamos a echar un vistazo desde el coche a estos dos recintos. ¿Os parece? Coño, la de visitante es que está midiendo al parque. Y no tiene... Aparten, señores. Conductor de parque borracho. Pank. Me mola la pinta de tener acceso. Todavía no he allanado la carretera esto. Tengo que hacerle un pequeño arreglo. Madre mía, andaría. Hostia. Aquí también hay que hacer un apañito. Vale. Pues primero, a nuestra izquierda, está el sector del dilophosaurio. No se ve un pijo. Misión cumplida. Es un poco irónico. Aquí, si te esfuerzas un poco, igual acabas teniendo suerte, ¿no? Parece que no responde un brachosaurio, pero por aquí no se ve nada. No. ¡Epa! ¿He visto algo? No. Era un tronco. De puta madre. Así sí que no voy a ver nada mirando los barretes. Vale, pues guay. Básicamente hemos emulado bastante bien el sector del dilophosaurio. Un observador hábil, con mucha suerte, igual ve algo. Y por otro lado, bueno, vamos a darle el volteo aquí. Hostia. Hostia. Esto se me ha ido de madre la carretera ahí. Tengo que ver si la puedo allanar un poquito también. Ya pasaré el pincel de plano por todo el parque. Pero bueno, por aquí estaría el sector del Baryonyx. Hostia, que ahora mismo están jugando también el escondite. ¡Qué cabrones! Por ahí está la cabra. Bien, bien. Con suerte nos atrae alguno de los dinosaurios. Bueno, niños, aquí todos habéis visto como yo he efectivamente criado y traído a esos dinosaurios al parque. No estoy loco ni nada. Bueno, puede que esté loco, pero... Yo no me he imaginado esos dinosaurios. ¡Diosaurios! Hostia. Vale, ya sé dónde están. Tenemos un problema, amigos. Se me han escapado los Baryonyx. ¿Dónde está el coche? Vale, pues tengo por ahí algo. La valla, al estar tocando una y otra, se me ha abierto, básicamente. Y uno de los Baryonyx se acaba de ventilar a uno de los Triceratops. Ha salido bastante malherido, al parecer. Ahí va. Buen tío. Buen tío. Pero bueno. Habrá que criar otro. O lo podemos dejar ahí. Es que está enfermo. Se ha quedado casi en la pose de la peli. Tragico. Y uno de los Triceratops. Vamos a ver qué es lo que no he cerrado bien. Probablemente aquí. Que no lo haya enganchado bien. efectivamente me he dejado ahí la puerta abierta totalmente pues nada niños habrá que criar otro este era el primero así que no tiene patrón de piel no sé si quitar el cadáver lo podríamos dejar ahí como los dinosaurios a día de hoy no duermen no sé, es casi como el símbolo de que recuerda a todo el mundo de los triceratops pues el triceratops que estaba ahí toti eso a los otros se me han venido acojonados los pobres aquí al rinconcito de momento lo voy a dejar ahí es que es parte de la arquitectura del parque entonces voy a salir muerto más del otro lado, ¿sabes? para que te viéramos ahí y te hiciéramos la foto guay si nos fuera por los putos bugs estos quedaría una foto de puta madre aquí en fin yo con razón no encontraba a los barionics en el puto sector del barionic, ¿sabes? ¡ay madre! voy a criar a los metriacantosaurus voy a hacer dos de ellos creo que uno lo voy a hacer con el patrón normal que es muy bonito, la verdad y el otro es que siempre pongo los mismos porque son muy bonitos voy a ponerle el vivaz que el vivaz de este la verdad es que no lo recuerdo siempre le suelo poner el verde el verde y amarillo o el naranja o el más anaranjado y tal porque son muy guavos están de puta madre pero la verdad es que el vivaz ni lo recuerdo vale, vamos ahora sí a ver el sector del barionic aparte señores misión oficial que yo paro con el freno de manos me gusta lo amplio que es el parque por esta zona aquí a la izquierda quedaría mucho más cutre en mi opinión mucho menos ahí va queda mucho menos cerrado cuando no le cuando no lo había bajado el terreno quizá te voy a poner un poco más de vegetación para que la izquierda bueno, tormenta va a llover o sea, tampoco tampoco creáis ¡ay, madre mía! pues ahí están ahora sí se le ve bueno, se ve a uno de ellos pero bueno, ya es algo 20.000 pavos por una foto me lo he currado ¿dónde está el otro? ahí está bueno, pues nada de puta madre qué bonito es este puto recinto la verdad hidrofosaurios ¿qué tal estáis? ahí andan míralo él preocupado dicen que hay tormenta yo estoy aquí a lo mío, ¿sabes? me gustan mucho las texturas imagino que están todos bien claro fabuloso puto brachiosaurus este 60 y pico de salud este también se estaba pegando con algún otro triceratops para cuando le ha ay, mira están están a bronca dominancia chicos a ver cuál muestra más dominancia el otro este va a salir corriendo con una cerda ala, ya tenemos alfa varionis 01 el que de verdad ha probado la sangre vale pues creo que lo que voy a hacer ahora es establecer el centro de visitantes mientras espero no, eso está en operaciones centro de innovación hay que refleje ahí la luz del sol venga vamos a intentar hacer la la esplanadita esta que tenía delante que creo recordar que el camino lujoso es el que mejor nos lo nos lo describiría sería algo como más o menos asado aquí el laguito creo que árboles no tenía el laguito este creo que solo tenía nenúfares que bueno le podemos poner de esto ¿sabes? sí, voy a quitarle el árbol le ponemos así plantillas no me ha quedado muy simétrico ¿verdad? espérate que voy a impedir que me vuelvan a salir aquí los árboles que había voy a quitar el agua de hecho vamos a hacer bien en el caminito demasiado vamos a ver sería más o menos desde aquí si os fijáis es desde un poco más fijaos en la línea que se proyecta ¿vale? recta sale de un poco más que el lateral del centro de innovación entonces yo diría que desde aquí pero claro la carretera no está o sea hay que tenerlo en cuenta paralela con esto entonces yo diría que así es realmente lo más parecido me puedo volver loco si no con la con la simetría porque la carretera no es completamente ¿sabes? tendría que hacer esta línea ser perpendicular o paralela con esta línea perpendicular a esta y eso no ocurre y no tiene por qué ocurrir ¿sabes? entonces lo voy a dejar asado y la verdad es que no había mucha más decoración justo en esta zona es decir hay arbolitos por aquí eso sí justo aquí no aquí detrás me parece que sí y luego ya aquí le haré la salida de hecho le haré el camino desde esta salida creo a ver desde esta para la zona donde está el raptor aquí que creo que lo voy a hacer justo aquí a lo mejor un poquito más aquí dentro pero vamos sí cubierto en los árboles que no se vea demasiado será donde lo haga no queda nada mal aunque obviamente no se parece al centro de visitantes del parque original pero es lo que hay a ver que desde ahí no se ve una puta mierda joder queda de puta madre me encanta además es que le hace como un poco el negativo al al base lo cual oye me parece muy interesante francamente ¿sabéis? me parece que queda que queda genial pues hala un tirito para cada uno y a su recinto y con eso liquidaríamos el el episodio ya prácticamente hemos dejado hecho el el recinto del T-Rex lo que voy a aprovechar eso sí que lo digo 15 veces por capítulo pero luego se me olvida se allanan un poco los caminos las carreteras de aquí ya sabemos que hay lo que hay por aquí sí mírate como se nota vale y luego aquí habrá que ir con un poquito más de ojo ahí está vale no hemos no hemos cambiado mucho la forma del del lago prácticamente nada no no de manera importante vamos a ir pasando a los metria y ya estaría os veo cuando hagamos el último paseíto de hoy al final me ha apiadado un poco venga y he hecho otro Triceratops vale no tiene nada que ver con que el cadáver haya desaparecido por cierto me ha salido del color este quería haberlo hecho del normal la verdad que no lo he cambiado de mal pero bueno de lejos no cantea mucho y seguimos teniendo uno del color original pues es lo que hay lo voy a dormir lo voy a transportar los metriacantos ya han llegado a su emplazamiento así que en cuanto esté dormidico y lo ponga en camino cojo el coche y arreo para allá mientras tanto se va a echar el traguete he puesto un arbolico aquí habéis visto lo bonito que me ha quedado quedaba muy sosa la esquina esta me gusta el aspecto abierto de este recinto vosotros creéis que hay que hacerle algo más yo creo no la verdad me parece que está hombre puedo continuar un poco más este relieve si eso no sin meterme en el agua aquí voy a continuar un poco el relieve este voy a exagerarlo un poco para ahora poderlo suavizar fuerte no sé tampoco es una mejora sustancial le quito un poco de agua que gran tragedia respetamos el espíritu de de la idea vamos a coger el coche y arreglamos por otro lado además repaso las carreteras y pasamos por delante del centro de visitantes que como veis la peña ya está yendo para allá aparten señores habrán paso mirad que bonito precioso si no he muerto si no meto en los minúfares mejor todavía bueno si hay que allanar esto bueno esto no esto es suavizarlo para que no haga el bote ¿sabes? madre mía pero si hay que allanar esta zona esta me he olvidado que bonito eres brachiosaurus hermoso pechoso me mola porque este cambio tan fuerte de de pendiente y el cambio del vallado ya te advierten de que eh 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 aquí hay una atracción que no es como las demás y ahí lo tenemos joder me ha pillado el barrote justo en el punto medio tronco si no no está bien pensada la altura de de ese relieve con la altura del barrote tengo que reducir un poco este esta zona aquí viene otro tema a ver ahora mejor ya no está el dinosaurio ahí pero mejor tampoco me interesa que la que la visibilidad sea perfecta porque no lo es en el parque original me interesa más que los relievers parezcan realistas a que se vea de punta madre a los dinosaurios por muy contraintuitivo que resulte sabéis que la mayoría de las canciones que suenan en la radio estas se escuchan en la película original sobre todo reconoceréis una concreta ahí están reconoceréis una concreta de la escena en la que sale Nedry la primera escena hay que se están se están peleando ahí por el dominio por el control se llega a ver la cabeza de uno de ellos mira 12.000 pavos por esa puta mierda de foto pues nada chicos ya estaría por hoy por el otro lado no se ve el recinto vale tenemos la caída esta que he puesto arboletes y das y tal creo que aún así sí que voy a reducir ahora que lo estoy pensando esta esta zona o sea lo que tenía elevado lo voy a hacer de presión ahora lo suavizamos para que no quede tan bestia y creo que el resultado es mejor en general vamos a mirarlo está volviendo a llover fijaos que resultado más que espacio más amplio aquí una foto de puta madre esta sí que es buena como es repetida pues me dan 5.000 pavetes 600 comparado con los 12.000 de antes igualico pues nada chicos con eso os voy a dejar espero que lo estéis pasando bien con esta serie y nos vemos en el próximo episodio de Jurassic Park hasta entonces chao